¿Qué tal por amigos? Hoy vamos a jugar Nanu, un memorama como nunca lo habían visto. Está con nosotros Cristian, Ana, yo soy Pina, yo soy Luz y ¡comenzamos! ¡Vamos a verlo! Ok, vamos a poner esta en la vaca. La verde en la vaca. Producción, quieren naranja en el tambor, yo el azul en el avión. Ok, roja en las cerezas. Amarillo en la serpiente. Ok, vamos a tirar el dado. ¿Rojo la serpiente? No, yo sé. ¿Quién levantó primero la mano producción? Yo, cereza. Ahí va a ser el jurado. Ok, ahora nos vamos con el regalo en rojo. ¿Te toca tirar el dado? ¡Ah! ¡El regalo! No valió. Levanta la mano. Y pues aquí tenemos el pez en rojo. El avión. Ok. Ok. Tapamos patines. Ok. El verde. El verde era... Yo sé. Si gané yo producto. Los patines. No. No. No, no son los patines, es la vaca. Sí. Sí. Tapamos con el verde el baño. Ok. Ok. Azul. Yo sé. Sí, porque ya no me acuerdo. Ok. Ay, no es cierto porque ya agarraron el avión. ¡Ay! ¡Una se perdió! ¿Sabes? No. Ok. Eso pasa. Y son los patines. Ahí se cierran los patines. ¡Ay, Lina! ¡Ay, Lina! Azul, azul. ¡Ah! Los patines. Por aquí el barco. El barco. Ok. Amarillo. Yo sé. Yo sé. Serpiente. Sí. Y tapamos manzana. Ok. Rojo. Acabas de tapar. No, tapaste azul. El rojo es el tambor. No. Es el pescado azul. Yo sé cuál es el tambor, pero no es eso. El tambor. Sí. Precisamente. El salvavidas. Salvavidas. Azul es el barco. Ok. El salvavidas. Y yo tapo el gato. ¡Manzana! 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 Muy bien. Y tapamos árbol. Ok. El verde. Ya sé. Es el árbol. No. No, no es el árbol. ¿Ya puedo decir? Está el balón. Sí, porque lo tapó él. Sí. Es la rana. Ok. ¿Me toca a mí? Sí. Verde, 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 verde. La rana. ¡No! No juego, gracias. Ya juego. Aquí el elefante. Ok. Azul. Y yo lo acabo de hacer. Sí. El barco. El gato. Globo. Yo sé. Yo sé también. Yo sé, yo sé. Pero es primero. ¿Cris? Eh... El elefante. No. ¿No? A ver, ¿ya le dijiste elefante? Sí. El elefante, claro. Hubiera ganado otras maneras, Cris. Muñeca. Bueno, ya me tocaba, pero... Ah, te toca tirar, ¿no? ¿A ti? Sí. Amarillo. Ay, sí sé. Hasta le al revés. Te lo pusiste. No, no lo puse. Lo puso ella. Lo puse. ¿Qué? El árbol. Aquí pongo los zapatos. El azul es... Yo sé. El salvavidas. No. ¿Qué es? El globo. Sí. Y pongo la cometa. Ah, rojo. O... No, no sé. No sé, no sé. ¿Alguien recuerda? Nadie sabe, ¿no? No. Ok, vamos. Es el pez. Ok. Azul. Verde. Verde. No me acuerdo. ¿El salvavidas? No. La muñeca. Y dale con el salvavidas, yo quiero que estén salvavidas. Yo sé. Ahora sí. Tiene que ser el salvavidas. El salvavidas. Sí. Bueno, ya no me fijas en el perico. Perico. Ok, vale. Verde. El verde que vamos a quedar a la muñeca. Sí. ¿Dónde ponemos el barro? En el oso. Tocami. El oso. Muchas gracias. Cristian. Aquí sería la bicicleta con el verde. Ok. Y vamos con el rojo. ¿Es el pez? Sí. Sí. Y la taza. Y la taza. Ok. Azul. No sé. No me acuerdo. La cometa. Ya eso se voltea. Comodín. Comodín. La bicicleta. Sí. La naranja. No sé. Yo sé. El perico. Perico perro. Perico guacamaya y demás. Bastión o no? Sí. Naranja ya no hay. Naranja. Naranja. No hay. Rojo. Es la... ¿Taza? Sí. Queda uno y ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Tiene que ser amarillo. ¿Te acuerdas o no? Amarillo. Te salió a ti. Pero no se acuerda. Pero no era el oso. El oso ya está ahí. Yo pensé que era el oso. Espera. Narillo. Ahora nos estamos viendo. Los zapatos. Los zapatos. Claro. Sí. Bueno. Esta es una versión comprimida rápida para que fuera más corto el juego. ¿De qué se trata? Como ya lo vieron es memoria asociada con el dado, los colores. Tenemos 24 tarjetas que ponemos. Gracias. Y vamos cubriendo y de acuerdo a como salga el dado. Es la tapita que podemos destapar, ¿no? Exacto. Está padrísima. ¿Qué es lo que más te gustó, Pina? Lo que más me gustó es que vas asociando los colores, pero el dado te hace disociarlo. Entonces, cambias la atención, cambias la atención, cambias la atención y entonces tienes que recordar que estaba ahí y a lo mejor tú te estás acordando de dos. Y el dado te lleva a otro lado y entonces es como, ah, tienes que poner atención como a todo, como salirte un poco y justo te ayuda a recordar cuál estaba ahí, cuál estaba junto. Está muy interesante, me gustó mucho porque es otro tipo de memoria como de primera intención. Sí, es una combinación entre memoria muy a corto plazo y un poquito ya a largo plazo. Exacto. Para que si algún color no sale y se queda ahí un rato, tienes que acordarte después de cuatro turnos que estaba ahí. Entonces, eso es bastante interesante. Chicos, muchas gracias. ¿Algo más que falte, Cris, Ana? Yo agregaría que obviamente por trabajar a una edad temprana, que sería los cuatro años, estamos viendo también mucho vocabulario, estamos utilizando palabras de uso común precisamente y podemos enseñar esto que estamos aprendiendo, asociamiento de los colores, de acuerdo a la imagen con la tapita, también lo puede aprender el niño para que pueda reforzar precisamente la memoria. Ok. Pues bueno, amigos, continuamos aquí en Famos Fates y Conexionate. Esto es Manu y lo encuentran en la casa de la educadora. Gracias. 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 Gracias.